¡Suscríbete al canal! ¡Exis! ¡E Iván Núñez! ¡Déjame atravesar el viento sin documento! ¡Cego! Hoy domingo a las 9 y media de la noche. Solo por Chile Misión. Vuelve a Chile. El espectáculo infantil que todos los niños estaban esperando. Masha y el Oso. Rescate en el circo. En el Teatro Teletón. Te esperamos el domingo 14 y lunes 15 de octubre. Compra tus entradas en tiquetec.cl. Masha y el Oso. Una aventura que será inolvidable. Produce Exime Entertainment y String Kits. Resultado de salón al alcance de tus manos con PAC 3M. Hay que arreglar este mueble. ¿Y en qué topamos? Porcelanato 80 por 80 centímetros a solo 4,990 pesos el metro cuadrado. ¿Y en qué topamos? Es más fácil de lo que parece en Sodimac Home Center y Sodimac.com. Aprovecha estas oportunidades únicas con tu CMR. Detergente polvo 7 kilos homo. 2 por 19,990 pesos con CMR. Todo calzado mujer Cherokee. 50% de descuento con CMR. En totus. Ahora en COPEC. Puedes pagar con tu cuenta root a través de PagoClick. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? Sí, tú también. ¿Yo puedo? ¡Puedo! Por supuesto. Oigan, ¿y ustedes también? ¡Todos pueden! ¡Todos, todos, todos! Sí, todos los clientes con cuenta root en PagoClick de COPEC. Una nueva alternativa cómoda, segura y simple. Que además te entrega un descuento por lanzamiento en tus cargas. Otra innovación de COPEC y Banco Estado. ¡Suscríbete al canal! Llegó Tarjeta Replay Week a Malls Arauco. Solo hasta este domingo. Aprovecha hasta un 50% de descuento pagando con tu tarjeta Replay Mastercard. En más de 300 tiendas de Malls Arauco seleccionados. ¡Apúrate! ¡Diversión! Momento de relajo. ¡Panorama perfecto! Cuando sumamos dos cosas que nos gustan, nace algo más. Por eso a lo refrescante del agua, le sumamos lo rico del jugo de fruta natural. Más refrescante. Más rica. Más es más. ¿Quieres una crema antiarrugas que funcione rapidito? Revitalic Día. Compró Retinol. Arrugas. No más. En solo siete días empieza a haber resultados aquí, aquí y aquí. ¡Rapidito! ¡Pruébala! En una semana vas a ver la diferencia. Revitalic Día. De L'Oreal París. Lo valemos. Martita, acabas de tocar los nuevos envases de superpollo y no te manchaste. Vengan esos cinco. Celebremos por todas las cajeras que nunca más van a limpiar su caja. No más. Limpieza al pasillo de los pollos. Give me five. No más bolsas para envolver el pollo. Así que salúdense con confianza porque los nuevos envases de superpollo son herméticos y mucho más limpios. Las nuevas tortillas rapiditas de Ideal se hacen en cinco fáciles pasos. Queso, jamón, sartén por un lado, sartén por el otro y a comer tan rapiditas que me da tiempo para las tareas. Disfruta las exquisitas rapiditas Ideal y soluciona tus comidas a cualquier hora del día. Rapiditas Ideal, qué rico tener tiempo. Coca-Cola Express sin azúcar. ¿Mini precio? ¿Gran? Mantiene el frío y el sabor hasta la última gota. A 200 pesos. Ven por tus marcos gratis a Rotary Crowds. Tenemos uno para cada momento. Solo en Rotary Crowds. Quiero mostrarte lo que hacemos aquí. Calma y nada más lo pasará. Calma y nada más lo pasará. Calma y nada más lo pasará. Ella es como nosotros. Una mutadora. Le está pasando algo muy malo a mi novia. ¿Crees que soy un monstruo? John, eres muy especial. ¡No quiero ser especial, John! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Carne. Palta. ¡Qué rico! Delicioso. Come rico y fresco todos los días. Lomo vetado. 6.490 pesos el kilo. Líder. Precios bajos siempre. Para vivir mejor. Oye, muchas gracias por cuidarlo. ¿No le gusta el pavo? Y tampoco estar conmigo. ¿Te gustan los tallarines con boloñesa? Están buenos. ¿Te digo un secreto? La boloñesa es de pavo. ¿Te digo un secreto? Igual me gusta estar contigo. Todos merecemos una segunda oportunidad. Con su proval, te vas a sorprender. Descubre los sabores que Lipton tiene para ti. Prueba las nuevas variedades, ahora 3 por 1.990 pesos. El primer antitranspirante con cero Maclaran. Prueba la superioridad de DAB a 4.490 pesos solo durante agosto. Les quiero contar una historia que nadie conoce. La historia de mi primer Master Dog. Ella es Laika. Y cuando era chico, me acompañaba a todas partes. Y sobre todo, cuando ella jugaba la pelota. Lo más difícil del partido, era cuando Laika me robaba la pelota. Con ella conocí todo el cariño que te puede entregar a un perrito. Y gracias a ese amor, ahora ellos son Master Dog. La competencia en Bake Off Chile aumentó de exigencia. Está bastante mal todo, es fácil. ¿Qué usted? Y los pasteleros han entregado sus corazones a la dulzura. Vuelve a vivir lo mejor del concurso de pastelería más importante del mundo. El segundo eliminado de Bake Off Chile es... Bake Off Chile, el gran pastelero. Hoy, después de Pasapalabra, en Chilevisión. Y así continuamos con mucho más a bingo juntos esta tarde de domingo. Muy entretenido también, y te tengo algo que decir. Ah, sí. En agosto los celebramos a ellos, a nuestros niños y niñas. Por eso, queremos invitarte a participar por...